Me maldecite, en tu trampa cogiste y me envolviste Ahí fue que de mí tú saliste, ahora soy yo el que a ti te dice Que, que, que Y llorando te olvidé, oscuro me quedé No quiero nada contigo, yo no te quiero ver Y llorando te olvidé, oscuro me quedé No quiero nada contigo, yo no te quiero ver Ella ya era la luz de mi vida, el sol de mi día Y la vida mía, una cosa divina Mi mundo, mi alma, mi aliento de vida ¿Por qué me dejaste si yo te quería? Tú eras mi sueño, mi corazón entero Tú eras mi vida, yo era tu anhelo Pasaba noche llorando por ella Y mi compañía era la estrella Tuve días, semanas y meses Ni la soledad, duplaba mi mente Así sufriendo tuve que olvidar ese amor que sentí de verdad Y llorando te olvidé Y llorando te olvidé, oscuro me quedé No quiero nada contigo, yo no te quiero ver Me abandonaste de mí, te burlaste Porque te dieron lo que no pude darte Dinero en cantidad, pa' cubrir tu vanidad Fue lo que faltó pa' evitar la que la dio Que tanto me dolió No soy Pedro Martínez, ni tampoco Samizosa Pero pensé que en la vida pude darte muchas cosas Sé que no soy un diamante Pero un día pensé amarte Tú me tiraste a la basura, tú me echaste Tú me nublaste y oscuro me dejaste Tú me nublaste y oscuro me dejaste Mr. Harlin, mal mundo Me maldecite, en tu trampa cogiste y me envolviste Ahí fue que de mí tú saliste Ahora soy yo el que a ti te dice Hey, hey, hey Estoy llorando, te olvidé Oscuro me quedé No quiero nada contigo, yo no te quiero ver Y llorando te olvidé Oscuro me quedé No quiero nada contigo, yo no te quiero ver Y llorando te olvidé Oscuro me quedé No quiero nada contigo, yo no te quiero ver Y llorando te olvidé Oscuro me quedé No quiero nada contigo, yo no te quiero ver Oso, dile a ella Que si decides regresar Que yo hice una nueva vida Sin su amor ADS Record Robert Ross Produciendo Boy Sabio DJ Daddy Eh mami Yo te dije Que te iba a olvidar Y de ti Yo me quité Middle Hardly Pal mundo Y de ti